Y a sábado semana en la fiesta Saranilabarikida y a la aldea Raicuaxuco, la Hane Oriental, puesto administrativo en el municipio de Dili, en su confronto entre los jóvenes y la área de fere, donde resulta la vítima Atanasio Almero Suárez, que a parte de Ibu no matan fue con tamba y también no tuvo su suspeito en IA. La vítima Octaviano Suárez es también que matan fue con... No. ¿Como está el nube? No, no. ¿Como es el nube? ¿Como es el nube? Sí, sí. ¿Como es el nube? ¿Quién es el nube? Estamos empezando a la darte, y eso es el nube. ¿Era es el nube? Sí, es el nube. ¿Era sabes? Sí, tenemos que entenderse. ¿A sufrimento? Sí, sí. ¿Puedo hacer el caso? ¿Puedo hacer el caso levantado bien? ¿Puedo hacer el caso?